El tiempo ha transcurrido, varios años han pasado Yo sigo defendiendo el puesto que me han asignado Con la cabeza en alto yo ocupo una corona Es posible ver que en la mano izquierda asegurada Está nuestra victoria, este lado superada Está la moda, ahora es un sentimiento que lucha, brilla, esquí en esta escoria Día con día, pese a lo que digas, la luz brilla en mi memoria Y hoy en día, para algunos de estos intentos en sí Somos Bobby lo que los rodea Es fácil sentir como cuarta y quinta, a conchicha del señor impío Eleva como una marea que lo vea, que no sienta que se trata de un talento innato No de putas que presumen haber salido en un puto compacto Que al pacto se nota su intención, la cual es presumir Y un presente lo hace así, ¿crees tener cabida aquí? Claro que me enfado, los años han pasado Y creo que no han cambiado, más bien deteriorado Al ver incultos dentro de lo que amo Así es como termino su ignorancia Soy el que difunde inteligencia, elegancia con fragancia Combinado, ¿por qué no? Con un toque de arrogancia, sin falacia, solo realidad Por ello no confundas ese gusto con volar En realidad, saber volar, que tu caída de alto vuelo Tendré que anticipar Y el saber aterrizar en ti no destaca como cualidad Y'all got hurdles, y'all got obstacles Y'all got road, you know what I'm saying These motherfuckers gotta change, man We gotta make that change, you know what I'm saying Yo, uh, yo I've come to the fork in the road With three directions to go Where the fuck should I go? Peace, my trajectory, my flow From Chicago to Mexico Just like a villain, I'm chillin' by Lake Michigan Thinkin' about the next mission And triple ways to get done I'm in touch with my friends as well as my foes So I calmly stroll, I swishin' sweet, I roll Lookin' out for popo My humble footsteps hit the sand With the soul of my boots Today I feel a car king comin' out the booth With a new vision Ambición es lo que tengo en pie Por eso yo mantengo alma, cuerpo, en la porque Aliméntate de sangre dura, pura, diluida Golpes fuertes que pone la vida en mira Escucho ahora pregunto para ti lo que te inspira Respira, aspira, y piénsalo dos veces No quiero que me digas no estaba tan seguro por completo No es un reto transmitir un sentimiento en un dialecto Perfecto, de envidia y de avaricia Tú estás lleno, repleto Da pena que el querer crecer para ti sea tu complejo Reflejos, intentos fallidos, muy seguidos La constancia no es a diario, es abundancia Es clemencia lo que pido Para que tú adoptes un poco de esa esencia Que tanto necesitas Te das cuenta y las composiciones Desde 4.5 Ahora tú recitas Yeah, mira moral Di algo Al respecto Al respecto Al respecto This shit be the truth I'ma start all over and just forget about my youth Look at the world with a different point of view Expand my mental attitude and my longitude I can care less if motherfuckers don't like my attitude Obstacles no longer block my perception Living in a system of flash and deception Motherfuck the Illinois and Cook County Department of Corrections My physical was trapped But my mind was liberated So I thought to myself Shit, I might as well perceiving what I had initiated So now I'm here In the land of the Aztec sun A new era has begun I'm a shy tongue brother I'ma always rep where I'm from Yo, word is bond I'm a shy tongue brother I'm a shy tongue brother I'm a shy tongue brother Gracias por ver el video.